Es la sala, un cambio que yo considero grandioso. Nunca imaginé que se podía transformar de lo que era, donde no había ese espacio, que ha quedado en forma magnífica. En fin, bienvenidos a las exposiciones de muchos eventos más de suerte. Muchas gracias. Es todo lo que te agradezco. También quiero agradecer a todos los eventos presentes, por estar acompañándonos. Yo, yo voy a hacer cañar con la secretaria que meTH, en para poder venir a nosotros y que hoy vamos a recorrer. Le agradezco mucho alinizado wealthy Bosma, presidente de Patronato. Este es el único, now. Señor La Gasta Fiego, director de Agricultura. Secretario de Cultura, el señor Vendiente Marquis, de toda la Orquesta Sinfónica, por estar aquí también con nosotros y apoyar siempre el arte. Me da mucho gusto que estemos aquí exponiendo la obra de mi papá en el recinto, ya muy querido, más que ha presentado, de la Orquesta Sinfónica, y empezar a estar en aquel lado de multitudinal, mixta, donde se vean todas las artes. Les puedo platicar un poco de mi padre, que no soy Luis de Guerrero, ahí inició un lugar muy difícil.